Gracias por acudir a esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de la puesta en marcha un año más de las políticas de Fuenbecas que viene realizando el Ayuntamiento de Falabrada hace ya bastantes años. Muy brevemente, indicarles que seguiremos y continuaremos siendo el municipio de más de 100.000 habitantes del conjunto de municipios españoles que mayor cobertura y de ayuda a las familias de nuestro municipio. Tenemos en cuanto a la política de becas para la adquisición de libros de texto y material escolar que damos desde el propio Ayuntamiento. Indicar que la fecha que finaliza el periodo de becas es el 15 de abril. Esperamos que discurra por los mismos parámetros o próximos o cercanos a los parámetros de años anteriores. En este sentido, indicar que esta beca va dirigida a estudiantes, niños y niñas y jóvenes de entre 3 y 18 años. Es decir, abarca desde el infantil hasta la primaria pasando por la secundaria. Y como ya saben, hace varios recursos extendimos a formación profesional y bachillerato. La cuantía que hemos prefijado es de 1.200.000 euros, que es similar a la del curso actual. Pero, no obstante, tengo que indicar que las previsiones que podemos tener económicas por parte del Ayuntamiento, si superase el número de alumnos y familias que se acogen a las mismas. Como bien saben, en los presupuestos se contempla un fondo de reserva de 600.000 euros para temas que tienen que ver con nuestra agenda social. Y estaríamos en condiciones de poder llegar hasta el millón y medio. Pero la previsión es que discurra en torno a los mismos datos que el año pasado, donde se hubieron favorecido alrededor de 16.000 alumnos con este programa de ayudas que tenemos establecido. Indicar asimismo que también en los próximos meses, como a final de curso, también pondremos en marcha el referente que tenemos del Banco Municipal de Intercambio de Libros de Textos, que, como bien saben, ha sido, en este caso, seleccionado por las ciudades educadoras para presentarlo en el próximo congreso que haya de estos municipios en Argentina. Por lo tanto, es una doble satisfacción por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, indicar un tema relevante, porque de forma distinta a otras administraciones, nosotros la renta que hemos fijado para poder obtener esta beca está en 41.278 euros, es decir, una horquilla muy amplia y que la media que va a oscilar entre 40 y 100 euros en función de la situación económica de la familia. Es decir, son tanto los parámetros en los cuales nos movemos. A esto, como bien saben, también nuestra cobertura en tema de becas abarca el 0.3. Este año hemos aumentado también el número de beneficiarios de estas becas de la etapa 0.3. y también indicarles que ya se está trabajando con los criterios que en su momento anunciaremos a los medios de comunicación, que quedan por perfilar alguna serie de detalles, que para el curso 2016-2017 pondremos en marcha también la política de becas para el tema universitario. Quedan todavía algunos estudios oportunos y en su momento, pues, lógicamente, lo anunciaremos. Pues esto, y en definitiva, pues, representa la mayor cobertura de un ayuntamiento en materia de educación, donde es uno de los temas prioritarios para el equipo de gobierno que presido y que aquí, pues, tengo también que hacer un reconocimiento de la excelente labor que se está haciendo por parte de la Concejalía de Educación de este ayuntamiento, no solamente ya en los temas que tienen que ver con los libros de texto, material escolar, política de becas, sino toda la cobertura que en este momento tiene el Ayuntamiento de Flaurada, que es muy amplia y que podríamos, lógicamente, pues, tener referentes, somos también referentes en ese tipo de actuaciones. Por mi parte, nada más. Esto es lo que quería comentarles. Y ahora el concejal, si quiere ampliar algo la información, pues... El proceso es similar a otros años. Las solicitudes online son hasta el 14 de abril. Es importante que las familias lo sepan. Y para entregarlo en el ayuntamiento o en la Junta de Distrito, hasta el 15. Hay una diferencia de 24 horas, lógicamente, para poder gestionar el sistema online. Resaltar también que nosotros estamos a favor de la gratuidad de los libros de texto, que lo hemos reivindicado a la Comunidad de Madrid reiteradamente, que más del 92% de los vecinos y vecinas de Flaurada que solicitan las becas al Ayuntamiento nos han pedido que le digamos a la comunidad que tienen la obligación de dar los libros gratis. Y saben ustedes que esa es una reivindicación histórica que venimos haciendo. A pesar de estar a favor de la gratuidad de los libros de texto, como la Comunidad de Madrid suprimió las becas, pues ya este es el noveno curso, si no me falla la memoria, que el Ayuntamiento viene ampliando sucesivamente los presupuestos. Cada año son más potentes. Este año ha consolidado la política que venimos aplicando. Es consolidar el gasto del año anterior. Esto, en los tiempos que corren después de las noticias que han venido de Europa, pues es encomiable. Yo creo que es un éxito de todos los vecinos y vecinas de Flaurada y desde luego de este proyecto que lidera nuestro alcalde, Manuel Robles. Yo creo que es una referencia en toda España. Esto es indiscutible. Y desde luego parece razonable que todas las administraciones empujen la misma dirección. Yo pienso que los vecinos lo van a agradecer.